vamos con nuestra primera sección vamos a ¿pero tú has visto esto? pues estamos aquí ya con nuestros ¿pero tú has visto esto? sección un poquito más de actualidad que no la comentamos tanto en el podcast actualidad, novedades, cositas que han pasado cositas que no nos podemos perder realmente es que la cosa es que esta sección la hacemos como cada cuatro programas aproximadamente, cada cinco según como nos vengan las secciones, entonces claro la idea era cosas que han pasado desde esas últimas semanas hasta ahora hay algunas que son como que a lo mejor se han quedado un poquito esto, un poco atrás pero siempre tendemos a coger las más recientes de cuando se graba este podcast entonces, si es verdad que podemos cogerte hace un mes, por ejemplo pero ya no tendría tanta gracia porque está claro que ya lo habéis visto yo creo que todos lo han visto, es un poco también como para abrir debates sobre ciertos puentes es como cosas que podrían dar para tema pero las vamos a hacer aquí un aperitivo un, un, una un aperitivo una cosilla venga ¿empiezo yo? empieza tú, empieza tú porque además decías que tenías miedo de irse si te quitaba alguna sí dale a ver, esta sé que no me la vas a quitar pero me parece tan divertida que tenemos que verla hace unas semanas había concierto de Taylor Swift en concierto de País Asiático creo que era en Singapur no quiero equivocarme pero creo que era en Singapur entonces obviamente como todos los medios están al día de todo cogieron a Lisa llegando al aeropuerto entonces me pusieron el titular de Lisa Riving 2 Singapur me estoy inventando el país no me acuerdo realmente no era Tailandia o Tailandia que tiene más sentido puede ser bueno, no lo sé no lo sé o sea, en plan puede ser cualquier país asiático la verdad es que no lo he mirado estoy tirando de memoria pero es que me parece una historia tan divertida que sí que es verdad que pasa hace más días entonces por eso la información está un poco bueno llega al país X llega a la ciudad y entonces le ponen Lisa Riving 2 no sé dónde expecting to attend Taylor Swift concert y el kit de la cuestión fue que esa noche de repente aparecen las fotos y Lisa no estaba en el concierto de Taylor Swift estaba en el concierto de Shiny eso es Queen Behavior eso es Queen Behavior pero la noticia no acaba ahí a ver y es que obviamente el concierto de Shiny y el Taylor Swift estaban coexistiendo en tiempo y lugar sí ese día pero había más fechas había más fechas entonces al día siguiente Lisa fue al concierto de Taylor Swift y Mino fue y Mino fue al concierto de Taylor Swift que puso una historia muy de Mino como si estuviese en el gimnasio pero poniendo Taylor Swift Nuna Nuna eso, exacto Luna no muy yepo Luna no muy yepo y entonces la gente claro empezó a decir en plan de hostia me olvidaba que Mino no era tan mayor en plan claro es que Taylor Swift es Nuna es que Mino es un poco catfish porque parece parece que ya es un señor hecho y derecho es padre es padre Mino es padre entonces claro cuando llaman una Taylor Swift porque claro Taylor Swift también es catfish un poco al revés porque piensa que Taylor Swift es el mismo año que Tayon claro pero no parecen de la misma edad eso es a lo que voy que es catfish pero al revés Taylor Swift por un lado pero Taylor Swift por el otro exacto entonces bueno risa risa dio risa al final más allá más allá de esto el hecho de que coincidan dos fechas de dos grupos como tan tochos en el mismo momento es como raro porque normalmente las fechas claro entiendo que ambas estaban puestas desde hace mucho claro y en los países asiáticos pasa mucho porque ahora por ejemplo está habiendo el concierto de IU que son varios días en Seúl y en el recinto de al lado estaba el fan meeting de IVE es verdad o sea pasan cosas siempre pasan cosas al parecer hay como tres recintos que ya nos lo nos lo comentaron con el con el tema de 17 que no encontraba sitio nunca en Seúl para actuar y tenía que hacer 25 fechas en Japón por alguna razón claro y pasa entonces pasan estas cosas eso justo a lo que has dicho no va a ser un no lo tengo apuntado como un pero tú has visto esto pero lo menciono transversalmente porque viene al cuento pero lo de las fechas de Kepler en Japón ¿lo has visto? no pues al parecer es como que han llenado 5 fechas seguidas full stage en Japón y es como esta gente ¿sabes? o sea en Japón o sea que mucha gente tiene como a Kepler borderline Nugu y en Japón han vendido como 5 fechas ¿no? pero tranquilísimas increíble entonces en Japón o sea es que yo creo que el momento asistir a conciertos apoyar y demás es como una cosa muy que por eso también lo de Seventeen ¿sabes? que yo creo que es mucho más fácil ya puede ser tipo que existe como mucho más cultura de ir y todas esas cosas en Corea yo creo que a no ser que no seas como un artista muy muy pues eso shiny ayu cosas así igual no es tan fácil llenar de hecho muchas veces se ha criticado a las empresas por coger como venues pequeños para los artistas ya tienen como miedo de decir a ver si no exacto a ver si nos vamos a comer un este y prefiero tener el venue aunque sea pequeño lleno que sea muy grande literalmente ayu haciéndose catfish a sí misma diciendo que no iba a ver nadie a verla y hizo sold out en 10 minutos no pero eso era porque era fuera de Asia da igual o sea ella tenía su percepción de que solo la quieren en Asia pero se hace catfish se hace gasolina ella misma tiene sentido a ver lo entiendo pero o sea no pero que entiendo que ella pueda pensar eso es como una forma humilde de pensar ya así de decir no tal no sé qué justo pero venga voy yo con mi siguiente pero tú has visto esto a ver a ver a ver te lo voy a quitar eh Patricia me lo vas a quitar te lo voy a quitar me lo vas a quitar voy a hablar de Félix en la Paris Fashion Week efectivamente me la he quitado te lo he quitado me la he quitado bueno pues así dices alguno de los que tenías de reservar así veo otro venga ¿qué opinas de esto? porque tú que estás como muy puesta en la moda te pregunto a ti directamente ¿cómo es esto de que un idol salga literalmente presidiendo por así decirlo el desfile de una marca tan importante como Louis Vuitton junto con Ho Yeong la actriz del Juego del Calamar que ha hecho muchísimas más cosas pero que lleva modelo de antes de hecho exacto pero la gran mayoría de la gente la conoce por por esto se ha hecho popular por esto y también preguntarte tipo te pregunto a ti porque tú sabes mucho de esto porque si aquí yo soy la máxima autoridad en ocultismo al parecer no pero en moda sabes bastante más que yo el hecho de como que los idols estén como tan esponsoreados digamos de cara a que vayan a las estas pero que aún encima exista la posibilidad de que puedan como ser modelos de pasarela que es un trabajo propiamente dicho o sea no es algo como que lo hago simplemente porque soy muy guapo o sea tienes que tener como cierta digamos habilidad o sea no simplemente tener como el rollo y eso tienes que practicar y hay gente que tiene miedo en plan yo a lo mejor podría hacer pasarela pero no lo hago porque es que me siento como que estoy haciendo intrusismo ¿sabes? aunque yo sea muy guapo ya thoughts a ver al final la última palabra en esto siempre reside en el jefe te quiero decir el director creativo marca el camino un poco de la marca sabe lo que quiere visualmente sabe a quién quiere y muchas veces a ver el tema del modelaje es un tema jodido porque tiene como muchas narrativas de que hay muchos modelos que están explotados que a través de las agencias casi no les pagan es una putada muy grande obviamente que ciertas personas ocupen espacios de modelos es de alguna forma intrusismo pero o sea yo por poner un ejemplo lo veo un poco que no tendrá nada que ver seguro pero como cuando los actores famosos hacen doblajes solamente como para de peli de animación para venderte como el la peli sabes por así decirlo y a lo mejor no lo hacen todo lo bien que lo podrían hacer entiendo el punto pero creo que no es lo mismo la implicación que tiene andar en pasarela durante un minuto que es más o menos lo que ocupa un walk que no quito mérito en absoluto a las modelos me parece un trabajo jodidísimo ser una buena modelo pero puedes practicar para eso en menor tiempo que la preparación que tiene un actor de doblaje con respecto a una persona normal porque si no parece que cuando hablas estás haciendo un audio de whatsapp entonces entiendo como el punto del intrusismo pero es un punto muy fuerte de marketing y de imagen para la marca también más que nada porque de alguna forma es como que esa persona representa los valores de la marca entonces es como que la está personificando sabes lo que te digo es como ahora por ejemplo últimamente en el desfile de Miu Miu salieron muchas personas como creo que fueron anónimas en plan eligieron un casting un poco raro salió la actriz Ángela Molina que es una señora muy mayor que es divina maravillosa pero que no es modelo de pasarela también salió una señora que era una señora china que simplemente era médico tenía mucho dinero en plan vive en Shanghái y había dedicado como toda su vida a comprar en Miu Miu y en Prada era como su identidad y entonces ella tenía una cuenta de Instagram modestita con sus 2.000 3.000 seguidores vistiendo lo que se ponía todos los días y todos los días se ponía ropa de Miu Miu de Prada porque la señora estaba montada en dinero pero lo llevaba como con un estilo muy personal en plan muy combinado tenía mucho rollo la señora y le escribieron personalmente para que desfilara siendo como una persona completamente anónima entonces depende de la visión que el diseñador quiera dar en ese desfile o sea obviamente el trabajo de modelo está ahí pero como que buquear a ciertas personas tiene como implicaciones también narrativas a nivel dentro de la colección entonces si Félix ya era embajador y ya tenía como una relación con la marca es además muy visual con cuerda con los cánones que quieren llevar en el desfile porque además también es como un poco así andrógino y en la ropa de Louis Vuitton la colección es femenina pero siempre saca varios chicos porque es como la ropa no tiene género puede llevarla quien quiera este es mi punto de vista y entonces siento que queda bien y además pues eso el tenerlo como imagen de desfile siempre es un montón de marketing y un montón de publicidad pero tú crees que necesitan las grandes firmas más marketing o sea todo el mundo va a estar pendiente del desfile de Louis Vuitton independientemente de que vaya Félix o no pero no no es el mismo público o sea bueno claro realmente a ver el hecho de que haya ido ya está probando un punto y es que nosotros estamos hablando aquí de ello o sea que de mayor o menor medida claro o sea yo en mi cuenta personal puedo hablar del desfile de Louis Vuitton pero todo el sector del K-pop podría no estar hablando del desfile de Louis Vuitton y sin embargo lo está haciendo sí está claro entonces es target alcanzado claro y no es como que estemos hablando de un cualquiera que es Félix claro entonces bueno sí ya ha habido varios idols que han desfilado también por ejemplo Geno Density sí desfiló para Peter Du sí también fue Seulgi al desfile pero fue como público claro no desfiló o sea es como también estaba tipo imagen de marca porque iba vestida le hicieron como todo un reportaje y tal pero iba más como imagen no llegó a desfilar como va Won Jung o Mini o Momo exacto a mi mi exacto venga pues tu siguiente pero tú has visto esto mi siguiente pero tú has visto esto va ligado a esto a ver a ver y es mi querida amiga Seulgi uff que ha hecho Seulgi has abierto un canal de YouTube ay como nos gusta como nos gusta Seulgi es que nos encanta es que nos encanta Seulgi es un poco si yo soy un turras con Taeyeon y tú eres un turras una turras con Jaehyun Seulgi es como nuestro punto de unión es el vértice del triángulo exacto es como ahí estamos nosotros es lo que nos une eh canal de YouTube sí canal de YouTube que además de hacerlo muy bien un contenido muy entretenido es muy divertida es que me cae muy bien ¿qué puedo decir? se la ve genuina o sea de verdad yo esto es una cosa que hablamos siempre de lo de los idols y de las relaciones parasociales que obviamente cuando le estás enfocando con una cámara van a actuar de forma distinta que cuando no esto es lógico pero es que yo siento que Seulgi y muchos idols seguro que también es que es imposible que sean malas personas ya es como que genuinamente son así en plan son un trozo de pan el entorno en el que han crecido o como les han educado o demás es como incluso aunque sea impostada esa forma de ser es que son buenas personas y no puedes decir lo contrario ¿sabes? que es lo que decimos siempre a lo mejor luego no pero hostia me parece muy raro que seas capaz de tener como personalidades tan divididas cuando te está enfocando una cámara o no o sea obviamente tienes que ser de base bastante buena persona ya y además ha salido su padre que es la persona como más jolesome del universo totalmente ha hecho ha hecho un house tour ha hecho un closet tour ha hecho vlogs de compras es todo el contenido que me gusta y encima coincidimos con absolutamente todo en plan siento que si no me odiara seríamos mejores amigas en algún punto y te tengo que decir que además desde un punto audiovisual los vídeos están bastante bien editados obviamente yo creo que bueno no lo sé no lo sé porque ni me he parado un segundo a verlo pero no lo se edita ella no pero en algunos la grabación es como muy profesional en plan por ejemplo en el que sale con su padre en el coche llevan micros la cámara es otra persona llevan staff o sea hay gente implicada se los editan y están muy bien editados o sea están mejor editados que algunos vídeos que hacen para la propia compañía de estos de pues vlogs por ejemplo cuando Red Velvet se van a hacen gira por Norteamérica o por Europa y les hacen un vídeo a posta hay veces que se curran hay algunos vídeos de Seulgi y ya están más currados que estos vídeos ¿sabes? ya aunque bueno hay otros que luego están curradísimos también por ejemplo los vlogs de Irene que los hacen tipo como si fuese Wes Anderson están curradísimos o sea la verdad que hay algunos contenidos que se los curran mucho y yo creo que no sé si es porque yo ya los veo menos porque no tengo tiempo pero antes hacían mucho más contenido de este tipo pero estaba menos currado ya en plan como contenido más crudo en plan lo grabo y tal cual lo subo tal cual le daban las cámaras estas que son como una Nintendo SP ¿sabes? en plan que se dobla así para adentro se graban y luego van con el palo así tal cual chopeamos por aquí por aquí por aquí y tenemos el vídeo estos ahora siento que están como un poco más curados aunque el contenido es el mismo sí que más allá de eso disclaimer al padre que es un trozo de pan es un trozo de pan y mensaje importante que lanzo yo aquí cuando tu padre luce así de green flag siendo tú una hija es como muy fácil que salgas como ha salido se olvide ya en el punto el punto de decir cuando tu padre te quiere tanto te da como tanto amor en plan el hecho de que la llama todo el rato princesas y vulguitas estas cosas o sea es como da igual como salgas tú como hijo en plan es imposible que no salgas mal vas a salir bien no pero rollo aplicado a todo hay mucha gente que es como super defensora de que cuando tú tienes hijos el hijo es RNG o sea independientemente de lo que tú hagas el hijo ha salido con el hijo es libre albedrío exacto él va a hacer lo que digamos que en su destino está condenado a hacer y yo opino que no tío o sea yo creo que si tú eres buen padre o madre y le das amor a tu hijo hay muchas posibilidades de que el hijo no te salga mal obviamente luego se va a juntar mal en el sentido de yo que sé pues que haga cosas cuestionables al margen de la ley o que no sean cosas malas vaya y y hay gente que no que obviamente o sea va a entrar el entorno y va a entrar un montón de cosas pero si al final del día como que tú te preocupas por tu hijo y tu hijo hija nota que que le quieres y todo eso yo creo que el hijo te va a salir bien siempre sí ahí queda that's my point ahí queda un poco outside del K-pop pero el punto de Marcos pero ese es mi punto voy con mi siguiente pero tú has visto esto dale a ver un momento que no acuerdo la chuleta la chuleta ah hombre a ver es que no hemos hablado de esto ah hombre es que hacemos dos o tres lo que quieras como vamos de tiempo venga vamos a hacer tres y le metemos un poquito menos de esto venga vamos a comentarlo rápido porque es que no lo hemos comentado en el podcast Patricia pero vamos a hablar de Karina y su novio el hecho de que haya gente que decía que era para para bueno el hecho de que haya gente que decía que era mentira de base o sea que esto se lo han inventado lo de que realmente no tiene un novio la carta de disculpa el hecho de que en un principio estaba hecho como para ocultar un escándalo político es que me parece increíble y y no me acuerdo que era no y ya está la carta la carta el hecho de que era para ocultar y que había gente que decía que era mentira pero es que más todo el conflicto de que había mucha gente que firmemente creía que Karina era lesbiana a mí lo que más me triggaría de todo esto es que ha llegado al al público general en plan yo fui o sea gente que no le gusta el kpop yo fui ayer al médico y mi médico me preguntó oye que ha pasado con una del kpop que ha tenido que escribir una carta de disculpa porque tiene novio te lo juro o sea ha llegado a nivel sí igual lo publicó un periódico en plan no sé el mundo del país en plan medio digital pero lo publicaron en plan se viralizó mucho no he visto la carta de disculpa de Karina en plan que pone no la he visto o sea no la he leído la carta de disculpa simplemente me ha parecido tan innecesario que tuviera que hacer una carta que no me molesta en leerla ya o sea pero que pondría en plan que siente que se haya descubierto que es que no tiene ningún sentido o sea de verdad pues pondría algo tipo he conocido a esta persona nos hemos conocido hace poco algo tipo siento mucho que os hayáis tenido que enterar de esta manera o algo así ya y no lo sé y lo siento en plan es que ¿por qué tiene que pedir perdón? o sea hay gente hay fanbases en China haciéndole boicot y no es coña no no es que es muy fuerte eso me parece muy fuerte por un lado y luego por otro está el lado de la mayoría de nosotros comentándole en Instagram tía no hace falta que te disculpes sí en plan no es necesario siento que esa parte del hip hop tiene que cambiar como radicalmente pero también siento que el hip hop vive mucho de la gente que está muy malita de la cabeza y no soporta este tipo de situaciones claro pero es que a mí lo que me da rollo es como que cuando una persona normal de a pie de calle lee esas cosas realmente piensa que todos somos así y en realidad son cuatro y dos de la olla principalmente fans asiáticos que es a los que más les va la vida en el tema parasocial sí totalmente y estamos el resto en plan pues igual le dices a alguien que te gusta el hip hop y te dice oye tú por qué te cabreas y no sé quién se echa novio y es como no yo no me cabreo yo estoy a favor de que lo haga en plan que salga con quien le salga de los cojones me da exactamente lo mismo pero es como ya la etiqueta sabes como de que fans del hip hop pues tal pues una comunidad entera de China una fan base entera le va a hacer boicot al siguiente álbum de Aespa porque se han enfadado con Karina tío pues no me representa ya no no si es que está claro el público local además es que no tiene como el público local hablamos de la gente que de normal no no está relacionada para nada con el equipo exacto y les llegan como oídas y es siempre como ah pero y siempre les llegan las movidas más gordas y más bizarras de la historia y a mí siempre me dicen como cosas que tú lo piensas y dices pero qué coño estás diciendo o sea a mí me han llegado a decir y tú te quieres casar con ella en plan cuando un idol me gusta mucho y es como qué coño dices en plan a ver a mí a mí me preguntan tú te quieres casar con Yajio y le digo mira sí claro pero me voy a casar no pero sí el punto es que me lo preguntan en serio y yo como pero tú estás escuchando lo que estás diciendo o sea a ti quien te gusta Dua Lipa te quieres casar con ella sí vale vale pues yo igual pues yo igual pero o sea sé que no es verdad la cosa es que tú de alguna forma te crees que sí sabes o sea a ver salíado con Aaron Piper ya es que no era mejor ejemplo no era mejor ejemplo no era mejor ejemplo aún así una de las grandes polémicas que era también la que yo quería tratar aquí un poco era lo del tema de que mucha gente creía firmemente que era lesbiana ah ya y había mucha gente que es como que no tío que no que joder que que esto es por la sociedad que ella realmente es lesbiana que esto lo está haciendo a la fuerza y otra mucha gente que era como habéis visto habéis visto joderos joderos que no era lesbiana joderos que no era lesbiana todas son heteros todas son heteros y es como tío porque tanta agresividad con el asumir el el la orientación sexual de cada persona es como que más te da que haga lo que le dé la gana hay gente que de verdad siente que ha perdido una guerra aquí en plan mierda no es lesbiana bueno por no hablar por no hablar de la bi erasure en plan de claro aquí nadie está concepto aquí nadie bifobia bifobia aquí nadie está contemplando la bisexualidad no no en plan es como o es heteros o es lesbiana o es heteros o es lesbiana no pero muchísima gente en twitter super 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 enfadada tipo que no que no que no que sigue siendo lesbiana te lo juro y mucha gente en plan toma jódete os lo dije os lo dije os lo dije es hetero es hetero vamos hemos ganado los heteros y es como tío relajaos pero es que yo he visto un montón pero super enfadados y te vas a los comentarios de instagram que ahí es donde está la fauna más salvaje de su última foto en plan cuando suceden cosas polémicas te vas a la última foto de esa persona que está implicada y a lo mejor tiene como 100.000 comentarios realmente se dan ganas la buena a desactivar los comentarios totalmente y pescada barbaridad que yo digo ay, 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 de verdad los idols tienen que pasar por unas cosas. Tienen que aguantar, tienen que aguantar. Duro. Tienen que aguantar. Vamos con el siguiente, Patricia, que no nos eternicemos. El siguiente ha sido como un asunto muy polémico, pero yo vengo a regirar la polémica. A ver, a ver. En plan, a dar el salto con tirabuzón. A ver. Se ha hablado mucho estos días de Los Encuores del Serafín. Uf, vale, vale. Claro, es que Llevamos mucho sin traer un corto aviso de esto Es que lo de Karina y lo de Le Serafín Convivieron un poco en el tiempo Pero son ya de hace unas cuantas semanas Entonces se hizo mucha polémica Porque Lo que te voy a contar Es canerita en rama Se hizo mucha polémica Porque no daban en el encore La calidad vocal que se podía Esperar de ellas Según mucha gente Especialmente contra Sakura Especialmente contra Sakura Más allá de toda esta polémica Y de que en realidad Sakura No sea cantante sino crochetera Crochetera para twice además Crochetera para toda la industria Hoy he visto Una serie de eventos Que ya han sido como la gota que colma el vaso Y es que En los concursos de esta semana Gravity Enhorabuena a Gravity Ha ganado su primer Su primer win En un broadcasting público Ojo Y también ha ganado Playb Contra Le Serafín Hostia Una cosa Una cosa que decía la gente Era Sobre Playb En plan de Imagínate Perder contra gente Que ni siquiera está en el plató En plan Ni siquiera actúa en directo Pero es que eso no es el tema El tema es que Estos dos grupos Han ganado contra Le Serafín Y hay un sector De mentes pensantes Que le ha dado la vuelta a la tortilla Y que dicen Que Hype Ha Rigueado para abajo Las votaciones Para que Pierda Le Serafín Y no tengan que hacer más encores ¿En serio? Te lo juro Te lo juro Pero como van a hacer eso En plan En plan No, no, no Más wins no que nos liamos Con los encores Más wins no que no podemos soportar Ni un minuto más De gente criticando Que estén cantando en directo O no Cuando en realidad Están invitadas al concierto de Ayu En plan Han estado cantando la noche anterior En el concierto de Ayu ¿Quién les era? ¿No eran New Jeans? No, han ido Le Serafín ¿Le Serafín también? Sí, cada día iba un grupo Entonces Primero fue New Jeans Luego fue Rise Y luego Han ido ahora Le Serafín Ya Entonces Ya me parece increíble La cantidad de paranoia En plan de Hype Está Contrarigueando las cosas Para que simplemente Ya no tengan que cantar En un programa más Yo creo que eso es de coña Simplemente Pero es que La mente de los capovers Funciona como a tantas revoluciones Por segundo Que ya no sabes Lo que giro Ya no sabes Lo que te vas a encontrar Es cierto Es cierto Hombre, a ver Yo tendré que decir En defensa de Le Serafín Vale, o sea Le Serafín no tiene La mejor vocal line De todo el K-pop Aunque bueno Joonjin podría Tendría cosas que decir Joonjin ópera Joonjin ópera Joonjin ópera Es que lo que puedes hacer O sea, quiero decir Coger a cualquier trapero De la industria americana Y quitarle el autotune Y ponerle a cantar Delante de un micrófono Es que De verdad que va a aparecer O sea Bob Esponja cantando O sea Que ridículo ¿Sabes? Cuando Raúl Alejandro Se le hizo súper famosa La de todo de ti Y un día Tuvo que cantarla en directo Y tenía que bailar Y no juntaba dos notas En plan Estaba todo el rato callao Claro, es que Hay canciones pa' lucirse Y hay canciones Que no son pa' lucirse Y si Dele Serafina Es una canción Que puede estar bien Pero no es una canción Para ponerte con el micrófono Y hacer ¿Sabes? No No armonizan No armonizan ¿Qué queremos? ¿Sabes? O sea A ver Sin más Obviamente yo creo que eso Es que me parece increíble Si lo estaba diciendo en serio Hay gente de verdad muy de Lulu Hay gente increíble en internet Hay gente increíble ¿Tú tenías alguno más? Yo, yo Yo no No tiene He hecho tres Es que quería hablar de uno Que no lo voy a meter Y también se ha hecho como mucha En otro lado vaya Que se ha hecho mucho eco Estos días Estos días Bueno, sí Ya lleva un tiempo Es Y es el tema de Las carátulas De los discos de K-pop Y eso ya ¿Has oído hablar de ello? Sí Pues es como que Yo es que como estoy un poco en Twitter Twitter K-pop Más diseño gráfico Claro A mí todas estas narrativas Me llegan recurrentemente Pues el caso es que Muchísima gente ha estado como De repente La han cogido con Con el K-pop Y se han empezado Se han como Cebado muchísimo Con todo el tema De las carátulas Pues cogían De ejemplo El Dark Blood De Enhypen Cogían El nuevo precisamente De Lesera Cogían también El de drama Que es ahí Un puesto con el fondo rojo El de drama es brutal Es que también hay algunas Que hay que entender También un poco El concepto El concepto De drama es brutal Y lo comparaban Pues evidentemente Con algunos Estos Occidentales Que son pues a lo mejor Una foto súper editada Muy currada Con un toque muy artístico No me acuerdo cuáles salían Ahora mismo Pero bueno Pues te puedes imaginar En plan de Georgia Smith De Billie Eilish Cosas así Que ves la portada Y dices Hostia En plan Como que parece Que es artística Tiene intenciones El típico que te van a poner Abajo Parental Advisor ¿Sabes? Y es una foto Y se lo tiene abajo El Parental Advisor Exacto Y a ver Yo he de decir Que es verdad Que hay algunas portadas Que son un poco pochas De K-pop No vamos a negarlo Hay algunas que son Tipografía puesta Tal así Luce un poco Graphic design Is my passion Pero hay otras que no Hay otras que Yo genuinamente Creo que están bien Y que aún encima No es el mismo objetivo Por el que Por ejemplo Un artista como Taylor Swift O Drake O quien sea Vende el álbum Que como lo hacen En el K-pop O sea en el K-pop Se buscan unas cosas particulares Y eso es lo que funciona Dentro del este del K-pop Claro Es como si Criticas las miniaturas De YouTube De MrBeast Claro Tú la ves Y es un poco pocha Pero funciona Que al final del día Es lo que importa ¿Sabes? También pasa un poco Que Muchas veces En las portadas estas De De artistas Que son como Muy impactantes Muy Fotografía Guay Y tal Por ejemplo El Future nostalgia De Dua Lipa Super icónico Vale pero es que Dua Lipa es Dua Lipa es una persona O sea Luego intenta hacer Una composición Atractiva De una foto Con 12 personas Pero es que a raíz de esto Salió también Que dijeron No me vale esa excusa Porque mirar Los álbumes De J-pop Y los álbumes De J-pop Tienen muchos conceptos Súper Artísticos También Por así decirlo Y son muchas Están más curradas Había una que salía No me acuerdo De qué grupos eran Pero bueno Supongo que Serían los típicos AQB Morning Mission Y cosas así Y eran pues Ellas como Modo angelicales O una composición Como todas En las escaleras Y puestas Como digamos Que buscaban más La composición artística Con todas las integrantes A lo mejor Más parecido A lo que pudiera ser Luna en su día Con álbumes como El X-X De Butterfly Y demás Y decían Que eso no les valía De excusa Aún así Yo creo que No siempre lo puedes hacer Y depende mucho También del concepto Que estés haciendo No vas a hacer algo Súper artístico Cuando luego La primera canción Va a ser como Es que no Pero es que Aquí hay una doble vara De medir Porque se están fijando En O sea Cuando tú vas a criticar algo Buscar un ejemplo Criticable Es muy fácil Pero mirar La imagen completa No lo es Ya En plan Para muestra un botón El póster de las Olimpiades de París Nunca serás el Revé Festival Es verdad Nunca serás el Revé Festival Es verdad O sea Las tres portadas Del Revé Festival Son una auténtica barbaridad La portada De Sabich de Aespa Es una auténtica barbaridad De hecho En En Esta polémica que yo vi Era como Red Velvet es la única excepción Billy Tiene muy buenas portadas Sí Hay muchas buenas portadas La portada digital De Good and Great También es una barbaridad Me encanta Creo que simplemente Se han fijado mucho En 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 lo que lo está petando Últimamente Que pues pueden Haber sido muy muy simples Por ejemplo El Five Star de Strikis Las de Aive Las de Aive Sí Vale Son pochas Vale Que muchas son una tipografía Con un fondo tal Que vuelvo a lo mismo Es que funciona No es una cuestión De que lo hagan así Porque O sea Que es que si lo que funcionase Fuese Que saliese todo así tal Lo harían así O sea No es una falta de talento Es una cosa más de Esto es lo que a la gente le gusta Creo yo Y Y Y ya está O sea Yo No creo Que sea por falta de talento El que estas portadas Sean como Tan así ¿Sabes? Simplemente es como No es el mismo objetivo Totalmente No es el mismo target